¿Cómo armar un plan de prospectación? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 818. Hola, hola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, ya sabemos. Ya con 818 episodios, pues ya se dan cuenta, ¿no? Siempre nos encanta hablar de aquellos profesionales y empresas que buscan hacer negocios a través de canales digitales. Y bueno, de esto se trata, ya saben, todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad para todos aquellos que están con este propósito. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 10 de noviembre del 2021. Tenemos una semana a full llena de expectativas, de ganas. Y bueno, hoy en el segmento de marketing hablamos de cómo hacer un plan de prospectación. Así que vamos a empezar, pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas personas profesionales y empresas del sector B2B, obviamente, que quieran capturar leads calificados de manera constante a través de una implementación de un sistema infalible. Lo podemos revisar a través de las mentorías. Catiman.com es las mentorías, así que echarle un vistazo. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto de la prospección? Bueno, vamos al diccionario, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el diccionario que es una prospección? Es un estudio de las posibilidades, perdón, futuras de un negocio teniendo en cuenta los datos que se disponen, ¿sí? Y bueno, en este caso, la persona que forma parte de esta prospección o las personas son los prospectos que se les conoce, ¿no? O también llamados como cobradores potenciales, como futuros clientes, como posibles contactos, en fin, etcétera. Y bueno, ahora, dentro de esta prospectación también se la conoce como el desarrollo de las ventas, búsqueda de prospectos, adquisición de contactos, búsqueda de beneficios a través de ventas, desarrollo de una cartera de clientes. Todos estos son palabras propias de igual de un sistema de prospectación, sinónimos de prospectación. Ahora, ¿cuál es ese plan de prospectación o de prospección, perdón, mejor dicho? Y vamos a entrar un poco en materia. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú eres una empresa que vende una solución, digamos, para el área de recursos humanos, ¿no es cierto? Y pues obviamente quieres llegar de pronto a aquellos directores de pequeñas empresas, de startups, ¿no es cierto? Acá en el Ecuador o en cualquier país en el que tú estés, ¿no es cierto? O quieres llegar también a aquellos directores de recursos humanos o empresas que brindan justamente servicios de recursos humanos a Ecuador porque tú has desarrollado una aplicación para esta área, ¿no? Este sector. Entonces, bueno, lo primerito deberíamos hacer, crear una base de datos con estos potenciales clientes, ¿sí? Esto es vital para ello tener sumamente claro cuál es ese perfil, ese avatar, contestando pues las preguntas del qué, el cómo, por qué, quién es, qué le gusta, este, cuáles son sus necesidades, sus expectativas, cuáles son sus miedos, sus temores, ¿no es cierto? Todo eso, una vez identificado, pues lo subes o lo tienes presente en tu CRM, ¿ya? En el que tú utilices. Luego, bueno, habría que crear una campaña y estoy utilizando alguna herramienta de automatización. Pero esto siempre y cuando, no siempre, ¿no? No, no, no siempre debemos ir a la automatización de primera mano. Siempre debemos primero crear una campaña o un, claro, un esquema a trabajar y luego si es que funciona, lo mandamos a automatizar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea sería definir estos prospectos. Luego, crear un mensaje que llame la atención, ¿no es cierto? Que me permita conectar con esa persona, hablando en LinkedIn ya directamente. Que, obviamente, ya como yo tengo claro cuál es mi avatar, mi potencial cliente, le lance este contacto, ¿no? Bueno, después, este, aquí habrá que validar que este primer contacto, pues bueno, cuál es el, si hubo una buena tasa de aceptación, ¿no es cierto? De conexión en LinkedIn, luego, si es que estas personas ya conectaron y yo le mando algún uno o dos o tres mensajes de alto valor pensando en solucionarle parte de sus problemas, ¿no es cierto? Y al final acceden a una tasa de, a un mensaje de llamada a la acción en el cual al final logra ser un cliente, eureka. Hemos conseguido un sistema que nos ayude a cerrar, ¿no es cierto? Estos clientes, entonces, una vez adquirido el cliente, pues primero medir esa tasa de aceptación en la conexión con LinkedIn y luego la tasa de cierre, ¿sí? Pues del volumen inicial, pues eso es, digamos, que parte de un embudo, no todos llegarán a ser clientes dentro de este proceso, ¿no? Entonces, esto es súper importante tomarlo en cuenta y una vez ya hecho esto, hay que medir esta tasa de cierre y optimizar los procesos y revisar cómo podemos ir mejorando estas tasas, ¿no? Y claro, ya cuando tengamos medido, pulido y entendido, ahí sí podríamos automatizarlo y escalarlo. Así que, pues bueno, con estos detalles les dejo. Espero que vayan pensando cómo pueden ustedes aplicar un plan de prospección adecuado para su empresa. Y nada, ya estamos casi por terminar el 2021, así que espero que toda esta información también les sirva para prospectar su forecast del 2022. Bueno, y también me despido comentándoles que el día de mañana también tenemos una valiosísima entrevista con Brian Logan y Eduardo Ramírez hablando sobre cómo optimizar la gestión, ¿no es cierto?, y la tecnología en las empresas, cómo mejorar esa innovación tecnológica, pues está realmente excelente esta entrevista, no se la pueden perder. Bueno, y con esto nos vemos. Si saben que ese contenido va a servir para alguien, para que ese profesional o alguien, algún compañero, un conocido está necesitando esto, pues compártanlo, es gratuito. Así que nos vemos. Chau, chau. Chau.